Y precisamente en Iquique está el presidente Sebastián Piñera, lo escuchamos a continuación. En materia de electricidad y agua está absolutamente repuesta y funcionando con plena normalidad el abastecimiento de electricidad y agua en la ciudad de Iquique y en alto auspicio. Tenemos algunos problemas en las zonas interiores, especialmente con cortes que han existido en algunas comunidades rurales y, por supuesto, el desperfecto daño que han sufrido los sistemas de agua potable rural. Sin embargo, eso se está abasteciendo con camiones aljibes hasta que podamos normalizar la situación. En materia de conectividad, tenemos un problema con la conectividad hacia el norte en Chiza, en la ruta 5, que esperamos que esté resuelta esta noche o mañana temprano para poder permitir la comunicación entre la región de Arica y Penalacota y la región de Tarapacá. Y muy importante, poder dar salida a miles de personas que están cautivas en la ciudad de Arica porque no pueden dirigirse hacia el sur. Pero no solamente tenemos un problema en esa ruta. El 27% de las rutas de esta región están afectadas. Y, por tanto, ahí tenemos una gran tarea que hacer. Primero, en forma de emergencia y, urgentemente, restituir la conectividad y, después, en el plan de reconstrucción, tener obras que sean más compatibles y más resilientes a la nueva condición climática que afecta al norte de nuestro país. En materia de vivienda, tenemos más de 360 viviendas dañadas. Probablemente ese número va a seguir aumentando porque el catastro aún no se completa. Hay daños menores, daños mayores y destrucción total. En materia de agua y riego, hemos sufrido problemas, especialmente en las comunidades de Guara, de Pica y de Mamiña, Camilla, en materia de inundaciones de predios agrícolas, destrucciones de canales, destrucciones de bocatomas que están afectando a muchos pequeños y medianos agricultores de esa región y eso es parte del plan de reconstrucción. En materia de salud, afortunadamente el hospital está funcionando con normalidad. Ahora, los CEFAM han tenido problemas que se están normalizando y esperamos que dentro de las próximas 48 horas tener en pleno funcionamiento el sistema de salud en toda la región de Tarapacá, incluyendo los PAMES que son programas de emergencia en que se llevan servicios médicos a las localidades que no están teniendo esos servicios. También estamos montando un plan de vacunación porque en situaciones de catástrofe a veces se pueden fomentar situaciones de pérdidas de las condiciones sanitarias y por tanto epidemias y estamos haciendo una campaña de vacunación contra la hepatitis A y contra el tétano que va a estar disponible para todos aquellos que lo requieran. Y finalmente, sin duda, en materia educacional estamos en un periodo de vacaciones pero estamos preparados para que el año escolar se pueda iniciar con total normalidad. Finalmente, sin duda que han habido daños permanentes. Por ejemplo, la conexión entre Alto Hospicio y Iquique está siendo operada usando una vía de la conexión antigua y otra vía de la conexión nueva de forma tal que tenemos tránsito en ambos sentidos entre Alto Hospicio e Iquique. Esa es una situación que tendremos que enfrentar en los próximos días. La industria minera, muy importante en esta región, está funcionando con total normalidad. Las minas de Coyahuasi, de Cerro Colorado, la expansión de Quebrada Blanca y SQM están funcionando con total normalidad. Y por lo tanto, sin duda, esta ha sido una situación que no ocurría hace casi 80 años en esta región de Tarapacá, pero con la colaboración del intendente, de los parlamentarios, de los alcaldes, de las Fuerzas Armadas, de carabineros. Tenemos más de 350 carabineros resguardando el orden para que podamos dar garantía de seguridad a todos los ciudadanos y con la colaboración de la PDI, de Cuerpo de Bomberos y de muchas instituciones de voluntarios, la situación ha podido ser enfrentada con mucha eficacia. Sin embargo, tenemos que pensar en el futuro. El cambio climático llegó para quedarse. Lo que antes ocurría cada 80 años, es muy posible que en el futuro ocurra con mucho mayor frecuencia. Nadie puede asegurar que no vamos a tener nuevos eventos climatológicos anormales, inundaciones, aluviones o lluvias intensas. Pero sí tenemos la obligación de asegurarle a todos nuestros compatriotas que cuando eso ocurra vamos a estar mucho mejor preparados.